Sabrá Dios Si tú me quieres o me engañas Como no adivino Seguiré pensando que me quieres Solamente a mí No tengo derecho en realidad Para dudar de ti Y para no vivir feliz Pero yo presiento Que no estás conmigo Aunque estés aquí Sabrá Dios Ay, don Abelito, quiero hablar con usted Dígame, estoy puesto para servirme Ay, es usted divino, don Abelito De veras Por favor, ¿qué usted me hace? Qué divino, ni qué nada Véngase, don Abelito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, don Abelito? No le haga caso a la Chargolis No voy a crear una hija ¿No se ve que es una vieja recorriente igual que yo? Usted es así como Pgle DO Pues como de otro mundo, ¿no? Usted necesita una más popis como usted ¿Eso quiere decir que yo soy popis? Claro Saludos Saludos a la mentira De mi corazón